Estamos contentísimos de haber conseguido ganar por primera vez en la historia el premio al mejor stand de la World Trade Market aquí en Londres. Es un premio a un trabajo muy intenso que hemos realizado y también nos ayuda mucho saber que lo que se está haciendo aquí, lo que hemos conseguido los últimos días, es extraordinario en cuanto a encuentros con tour operadores, con el sector, con agentes de todo tipo, con nuestros socios estratégicos en el negocio turístico y que se han cerrado acuerdos muy importantes y que a través de este stand han podido verificar de primera mano cuáles son las novedades del destino de forma experiencial e interactiva.